La ecuación explícita de una recta En primer lugar déjame contarte que la ecuación explícita de una recta tiene esta forma Y igual a una pendiente que te marca la inclinación de la recta por X más la ordenada al origen La pendiente te marca la inclinación Si es positiva la recta es creciente, negativa es decreciente, si la pendiente es cero es horizontal La pendiente acordate el número que multiplica la X Y la ordenada al origen lo vas a reconocer porque no tiene X Y es donde la recta corta el eje vertical de la Y Bueno, cuando vos tenés dos puntos, como en el caso nuestro acá Tiro la recta que pasa por estos dos puntos Cada punto tiene un valor de X, en este caso X1 Y un valor de Y, en este caso Y1 Para el segundo punto, este valor es X2 y este es Y2 Acordate que cuando te dan puntos del plano Siempre primero te van a dar el valor de X Punto y coma, después viene el valor de Y Y siempre entre paréntesis Bueno, a ver, hay una forma sencilla De resolver, a mí no me gusta mucho porque no es muy conceptual Pero tenemos una fórmula que nos dice que Y restado Y1 dividido Y2 menos Y1 Es igual a X menos X1 Dividido X2 menos X1 Bueno, esta fórmula es práctica Pero a mí no me gusta porque no es muy conceptual Si vos vas al canal Dentro del canal, en el estado de reproducción Ecuación de la recta Vas a encontrar cientos de videos Y no todos hechos con esta fórmula Porque a mí no me gusta mucho usarla Bueno, pero vamos a usarla porque Bueno, hay gente que la necesita Y quiere saber cómo se maneja De esta fórmula vos podés obtener La ecuación explícita de una recta Que pasa por dos puntos Acá tenés, mirá Cuando X vale 3, Y vale 5 O sea, X1 e Y1 Entonces pongamos, a ver Usemos la fórmula, a ver Y menos Y1 Es Y menos 5, ¿verdad? Y1 es 5 Dividido Y2 menos Y1 2 restado 5 2 menos 5 Bueno, vamos al otro miembro Tenemos X y hay que restarle X1 X1 es 3 Dividido X2 restado X1 O sea, menos 2 es X1 Y hay que restarle X2, perdón Y hay que restarle X1 que es 3 Bueno, ahí quedó, ve, fíjate Y menos Y1 Y menos 5 Dividido Y2 menos Y1 2 menos 5 Igual a X menos X1 X menos 3 Dividido Y2 X2 Menos X1 Menos 2 menos 3 Bueno Dicho esto Hagamos cuenta Nos queda Y menos 5 Ahí no podés hacer nada todavía Haz esta cuenta 2 menos 5 Que te da menos 3 En el otro miembro te queda X menos 3 Que tampoco podés hacer nada Ahí, pero acá Menos 2 menos 3 Es menos 5 Bueno, gente linda Ahora sí ¿Qué tenés que hacer? Si vos querés la acusión explícita De la recta Tenés que despejar ahí Entonces vamos paso a paso Paso a paso Mirá El que está dividiendo Paso a multiplicar Me queda Y menos 5 Igual a X menos 3 Dividido menos 5 Y multiplicado Menos 3 Bueno Ahora se viene la distributiva Yo lo voy a hacer en dos pasos Para que lo veas tranqui Vamos a hacer la distributiva Menos 3 Lo multiplico por X Me da Menos 3X Y a menos 3 Lo multiplico por menos 3 Me da menos por menos más 3 por 3 es 9 Todo dividido menos 5 Bueno, ahora Voy a hacer otra distributiva Pero con la división Me va a quedar así Y menos 5 Igual a Menos 3 Dividido menos 5 Escuchame bien, ¿eh? Menos 3 Dividido menos 5 Menos con menos más 3 dividido 5 Es 3 quintos Este lleva a X, ¿no? Luego 9 dividido menos 5 Más con menos menos 9 dividido 5 9 quintos Bueno, ahora vamos a pasar El 5 que está restando Lo vamos a pasar sumando A ver cómo queda Queda Y igual a 3 quintos Por X Menos 9 quintos Y ahora el 5 Lo paso sumando A ver cómo termina esta historia 3 quintos X Ahí tenés la pendiente Te valen 3 quintos Y ahora hagamos esta cuenta Bueno, esta cuenta Podés hacer muy sencillo Haciendo 5 por 5 25 25 El resto 9 Es la forma más sencilla De hacer Viste El común denominador, ¿no? 5 por 5 25 Menos 9 es 16 ¿No? 16 16 qué? 16 quintos Y ahí te quedó La ecuación de la recta Con su pendiente Y su ordenada Lo dije Una cosa importante También Cuando hagas este tipo De ejercicios Es que podés verificar Que está bien hecho Mirá A ver Vemos si la recta Pasa por este punto ¿Qué significa Que pase por este punto? Que cuando X Valga 3 Y valga 5 O sea Mete ahí 3 Y te tiene que dar 5 ¿Lo hacemos? Dale En la X En la X Pongamos 3 Y me tiene que dar 5 Ahí está Ahí estoy haciéndolo Fijate que hice Reemplacé la X Por 3 Bueno 3 por 3 9 9 Quintos Más 16 Quintos Bueno Como los denominadores Son iguales Directamente sumando Los numeradores 16 más 9 25 25 Quintos 25 Dividido 5 ¿Cuánto te da? 5 Fijate Cuando X Fue 3 Y no dio cualquier cosa Y dio 5 O sea que pasa por el punto Donde X es 3 Y es 5 Por ahí pasa La recta Si X es menos 2 Y no puede dar cualquier cosa Y te tiene que dar 2 ¿Lo hacemos? Dale Y va a ser igual a 3 quintos Y acá en lugar de la X Que pongo menos 2 Y hay que sumarle 16 quintos Fijate lo que hice En lugar de X Que puse Menos 2 ¿Y cuánto tiene que dar esto? Tiene que dar 2 Si no te da 2 Está mal Bueno 3 por menos 2 Menos 6 Menos 6 quintos Más 16 quintos Bueno Como los denominadores 5 Lo dejamos ¿No? Dejamos con denominadores 5 O sea que podemos hacer la cuenta Con los numeradores 16 Menos 6 ¿Cuánto te da? 10 10 10 quintos Pero 10 quintos Significa 10 Dividido 5 ¿No? Y 10 dividido 5 es 2 Esto que me muestra Me muestra Que cuando X vale menos 2 Y no vale cualquier cosa Y vale 2 O sea que pasa por este punto Cuando X vale menos 2 Y vale 2 Gente linda Espero haber sido claro Dudas, preguntas, consultas Me la saca a llegar Y como siempre Nos vemos Próximo video Chau chii Si Chau 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 chaua